Hola a todos, bienvenidos a esta segunda lección del curso de iniciación a ZBrush y bien, aquí vamos a empezar a explicar un poco la interfaz de este programa y como está todo un poco ubicado, ¿de acuerdo? Lo primero que veréis es que este programa tiene una interfaz bastante diferente a lo que es un programa de 3D tradicional veréis que no hay, por ejemplo, el tema de las ventanas, donde se ven diferentes vistas esto no existe en ZBrush y veréis que, bueno, en fin, todo es un poco distinto, ¿vale? Aquí para empezar, cuando abrimos el programa, se nos abre el Lightbox que Lightbox, como veis, es una serie de paneles donde tenemos ya diferentes elementos para empezar a trabajar con ellos, ¿de acuerdo? Normalmente, por ejemplo, podemos empezar a trabajar aquí en proyecto y dentro del proyecto abrir algún tipo de esfera para empezar ya a modelar, ¿de acuerdo? También tenemos en la parte final, el Quick Save un Quick Save de los últimos trabajos que hemos hecho es decir, ZBrush cada X tiempo se va guardando cada 10 minutos, 15 minutos se va guardando para tener copias de seguridad de nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Así que, para empezar, vamos a poner una esfera esta misma para empezar, ¿vale? Y si nos abre el programa, como veis, es una sola visualización aquí no tenemos pantallas partidas ni diferentes vistas entonces, para empezar, lo que podemos hacer es quitar la perspectiva que es este botón de aquí, ¿vale? Normalmente con ZBrush se trabaja sin perspectiva y luego, pues para ir viendo el trabajo que vamos haciendo se activa la perspectiva, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos una línea con diferentes elementos, ¿vale? Y todo esto que veis aquí está también ubicado en los paneles laterales Los paneles laterales son estos de aquí tanto este como este Nosotros podemos coger cada elemento como este por ejemplo, File y ponerlo perdón, aquí ponerlo en las partes laterales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Documento se puede coger y ponerlo aquí ¿Vale? Bien, todo esto lo iremos viendo durante el curso y ahora vamos a empezar un poco a explicar por encima el tema este de la interfaz Aquí tenemos Project Master que básicamente es una opción que no vamos a trabajar demasiado porque hoy en día quizás no se usa mucho todavía o se usaba más antes a día de hoy ya se usan otras cosas que básicamente es para hacer proyecciones al modelo es decir, tenemos por ejemplo un alfa en concreto con una forma pues con esto se hacen proyecciones, ¿vale? Se plasma esa forma en la esfera en este caso ya lo veremos en otra ocasión el Lightbox que como digo es este panel de acceso directo a diferentes elementos luego tenemos Quick Stage que no vamos a usarlo para nada así que lo vamos a omitir, ¿de acuerdo? y aquí tenemos estos botones de aquí que son muy importantes el botón de editar para editar nuestro objeto Draw para poder también empezar a pintar y hacer escultura en nuestro objeto y el Move escala y la rotación del elemento, ¿vale? Cuando activamos uno de estos elementos nos sale este visor voy a quitar la simetría primero todo con la tecla X ¿vale? y bien, como digo, este visor de aquí lo que nos sirve es para mover el objeto ¿vale? Este Transpose que se llama Transpose es un gizmo que una vez lo usemos veremos que es bastante útil la verdad que al principio cuesta un poco entenderlo pero se entiende muy fácilmente ¿vale? nosotros tenemos esta esfera si hacemos click y movemos el mouse veis que se nos alarga esta flechita, ¿no? bien si además apretamos la tecla Shift se nos marca, como veis en un grado en concreto ¿vale? luego, a partir de aquí en la tecla central ¿vale? en este botoncito podemos mover la esfera si la movemos desde el extremo la deformamos ¿vale? y desde este punto de aquí hacemos como una especie como de corte ¿vale? si por el contrario nos vamos a escalar y hacemos lo mismo hacemos click arrastramos el mouse y dejamos esta línea desde el punto exterior hacemos una escala global al objeto desde el punto mediano hacemos otra escala pero como veis desde otro punto de vista digamos ¿por qué? porque si yo cojo esta línea y la meto por aquí y ahora escalo veis que la escala es diferente todo depende de donde coloque el anclaje del transpose ¿vale? y desde el punto este de aquí pues hacemos la escala desde este eje como si esto fuera un eje ¿vale? y esta tecla obviamente desde el punto central por ejemplo hacemos la línea y desde aquí giramos la pieza si queremos girarla desde el otro lado pues nos ponemos en la perspectiva superior por ejemplo hacemos click con shift marcamos para que se nos quede clavado la línea el transpose y ahora desde aquí giramos ¿de acuerdo? lo que tenéis que hacer con esto es poner una esfera y empezar a practicar un poco porque es básico que entendáis el gizmo este y cómo funciona yo os puedo hacer un poco esta pequeña introducción pero luego a partir de aquí tenéis que vosotros trabajar con él para ver cómo funciona ¿de acuerdo? bien si activamos la tecla draw se nos activan estos paneles de aquí ¿vale? que son también muy importantes esto de aquí son los paneles los botoncitos de material este de aquí es el material el color y el color y el material obviamente no es lo mismo trabajar con colores que con materiales podemos por ejemplo pintar una esfera de color azul pero que sea con un material metálico entonces con esto trabajamos para hacer este tipo de cosas si activamos este canal M3GB hacemos tanto color como material ¿vale? esto más adelante lo explicaremos en profundidad aquí tenemos las funciones de de esculpido cuando yo tengo ahora mismo tengo activado el pincel estándar ¿vale? si yo paso el mouse por aquí obviamente lo que estoy es esculpiendo como estoy añadiendo material lo que hago es añadir ¿por qué? porque tengo activado el Z Add si le pongo Z Sub obviamente lo que voy a hacer es quitar material ¿vale? para trabajar de esto de forma más más concisa lo que se hace es el acceso directo con la tecla con la tecla Alt ¿vale? si tengo ahora mismo activado Z Sub obviamente quito material pero si aprieto la tecla Alt y ya estoy sumando ¿de acuerdo? eso es el acceso directo y esto de aquí es la intensidad del efecto simplemente si lo pongo más fuerte obviamente el efecto será más fuerte ¿vale? esto es muy importante irlo trabajando con la tecla Espacio lo que hago es un acceso directo a todo esto ¿de acuerdo? yo aprieto la tecla Espacio y aquí ya puedo elegir colores pinceles alfas y el diámetro del pincel el focal del pincel ¿veis? y la intensidad del pincel y además también puedo decir pues todos estos elementos que os he explicado aquí lo mismo está el tema del pincel ¿veis? el focal y el tamaño que esto ya en verdad no lo usaréis porque ya con la tecla Espacio lo tendréis mucho más a mano aquí tenemos un visor de los puntos totales de los polígonos totales por así decirlo y el total de la escena si tuviéramos más elementos pues aquí nos saldría el elemento seleccionado y aquí el total de los elementos seleccionados ¿vale? bien aquí tenéis esto es muy importante también tenéis el pincel que estamos usando en este caso ¿vale? si hacemos clic nos sale un visor de todos los pinceles disponibles que además lo tenemos ordenado por letras también podemos irnos por ejemplo a la letra I y ver aquí qué tipo de pinceles tenemos aquí tenemos el tipo de de o sea cómo será el pincel cómo se aplicará ese pincel a la figura al objeto ¿vale? podemos hacer un freehands color spray es decir por ejemplo si aprieto color spray voy a poner esto un poco más fuerte y voy a hacer el pincel más pequeño para que lo podáis ver bien si ahora aprieto veis el efecto que hace en cambio si en lugar de color spray le pongo dots el efecto es diferente obviamente esto hay que irlo trabajando para ir viendo para que nos sirve cada cosa en este caso por ejemplo este de aquí drag drag se usa mucho para alfas aquí ahora activamos un alfa por ejemplo esa estrellita y esto va a hacer como una especie de aplicación de sello es decir yo ahora hago clic veis y estoy marcando la estrella ahora lo vemos mal porque faltan niveles de subdivisión a toda esta esfera ¿vale? pero estamos explicando solamente la interfaz sobre la textura que también ya lo veremos más adelante y el material el material aquí veis unos materiales que ya están pre-hechos y unos materiales estándar con los que luego podemos trabajar ¿vale? podemos aplicar por ejemplo este mismo material y veis que cambia el color del material o poner por ejemplo un tono más metálico ¿de acuerdo? eso es el tema del color que también lo veremos más adelante y luego pasamos a este otro elemento de aquí este panel ¿vale? aquí tenemos un acceso directo a un render previo ¿vale? simplemente hacemos clic y nos saldría pues una primera imagen generada por el ordenador ¿vale? bien esto es para mover el documento si yo hago así veis que muevo el documento ¿vale? esto es el tema de la perspectiva que os he explicado antes normalmente para modelar en Zbrush a ver si puedo colocar la escena se trabaja sin la perspectiva ¿vale? y luego ya para ir viendo como va quedando la figura o lo que estamos haciendo se activa la perspectiva esto es el suelo que además podemos colocar el suelo en diferentes planos a ver activamos ¿veis? eso es para para el tema de las simetrías y para coger nuestro objeto que en algún momento no vamos a tocar ¿vale? todo esto de aquí bien esto es para ubicar la figura por ejemplo tenemos la figura por aquí perdida y no sabemos dónde está pues solamente apretando este botoncito frame automáticamente se nos centra la cámara en la figura que tenemos puesta ¿vale? esto es para mover la cámara para acercarla y para girarla ¿vale? lo mismo que haciendo simplemente clic fuera del modelo pues podemos ir colocando ¿vale? si hacemos clic fuera del modelo y además con la tecla shift vamos tocando ¿veis? vamos centrando la figura en diferentes posiciones ¿veis? aquí tenemos la activación del polyframe esto lo usaremos más adelante para ir viendo cómo va quedando la malla de nuestro modelo esto transparente y el ghost es para cuando tengamos diferentes elementos poder trabajar sin que un elemento nos pueda estorbar la vista simplemente es para eso por ejemplo tenemos un personaje que lleva chaqueta pero queremos modelar el torso del personaje pero no vemos el torso porque está la chaqueta por encima pues solamente con esto podríamos trabajar más fácilmente ¿vale? y el expose que bueno esto es para cuando tengamos diferentes elementos pues Zbrush lo que hace es una especie de esquema separa todos los elementos y te los muestra por separado y luego te los vuelve a juntar simplemente es para eso ¿vale? y bien luego tenemos aquí estos paneles que como he dicho son los accesos directos a estos paneles de aquí por ejemplo tenemos file donde podemos abrir nuestro documento y una serie de muchos más elementos obviamente ¿vale? es muy importante el panel de tool que es el que más usaremos con diferencia es el que más usaremos ¿vale? aquí está toda la fuerza del programa tenemos este panel de aquí que es para exportar el elemento para exportarlo en OBJ para exportarlo a otro tipo de programa podemos añadir más elementos aquí tenemos el panel de subtool ¿vale? aquí como podéis comprobar tenemos una especie de capas no son capas porque los elementos excepto que trabajemos con boleanas que eso ya lo explicaremos en otro curso no son capas pero sí es una especie de visualizador de los elementos que tenemos por ejemplo si ponemos otro elemento insert y pongo un cubo obviamente bueno la esfera no se ve porque está encima dentro del cubo perdón pero si yo cojo esto y muevo la esfera ¿vale? veis aquí el cubo y la esfera ¿vale? pues bueno aquí se van añadiendo todos los objetos que yo voy poniendo todas las subtools que voy poniendo se van poniendo en esta zona ¿vale? esto es para bajar los objetos o subirlos para ponerles nombres y esos son diferentes accesos directos ¿vale? poner todos los elementos en el máximo detalle o en el mínimo detalle copiar duplicar eliminar insertar objetos añadir objetos en fin muchas 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 cosas y muchos elementos aquí por ejemplo tenemos cosas más concretas aún que no pondré a explicarme en detalle porque son para temas concretos por ejemplo el tema de merge que es para juntar objetos entre sí remesh proyectar que es para hacer proyecciones y conseguir un nivel óptimo de geometría a una subtool que tenga muy poca geometría gracias a otra subtool que tenga más es decir lo que hacemos es una especie de proyección entre dos elementos uno con mucha geometría y otro con muy poca los juntamos para crear un intermedio con un poco de geometría pero no tanta digamos bueno esto es algo muy extenso que explicaremos en otra ocasión tema de extract que es para hacer para extraer material a partir de una selección de máscara vale aquí tenemos la geometría esto también muy importante lo vamos a usar muchísimo vale básicamente para añadir geometría vale hacemos clic aquí y vais viendo que se van añadiendo niveles de subdivisión de acuerdo luego a partir de aquí podemos ir bajando voy a quitar esto podemos subir o bajar el nivel de subdivisión obviamente si yo trabajo con más subdivisión por ejemplo veis lo que pasa cuando yo hago una estrella a este nivel de subdivisión obviamente si yo la hago con un nivel de subdivisión mucho más alto el detalle es mucho más grande bien pues aquí está el tema de la subdivisión dynamic subdivisión que es otro elemento que hablaremos también más adelante bueno en fin esto también es muy importante dynamesh y zrmesh esto en el curso lo explicaremos en detalle porque son dos elementos muy importantes tanto el dynamesh como el zrmesh vale dynamesh básicamente lo que hace es una actualización de la geometría es decir yo tengo por ejemplo con el pincel move vamos a la tecla m voy a coger este elemento obviamente ya un momento de tanto estirar la malla veis se estira y pierde detalle por ejemplo yo la quiero estirar por aquí y veis que la malla se vuelve intratable pues yo se activo el dynamesh y hago una actualización haciendo control y moviendo el mouse como veis consigo una actualización de la malla vale todo esto lo hablaremos más adelante durante el curso y zrmesh que es para hacer una optimización de la malla es algo parecido a dynamesh pero funciona de forma diferente vale yo aquí aplicando estos parámetros le doy a zrmesh y veis que te hace una especie también de optimización de la malla además de forma muy coherente y muy buena vamos a bajar el panel y vamos a colocar la imagen así para enseñaros más cosas tenemos por aquí otros paneles también muy importantes como lo son los polygroups que trabajaremos en detalle porque como veis cuando yo activo la malla a un elemento se me activa un color bien este color son los polygroups los polygroups son como una especie de selección de polígonos que se pueden usar luego a posterior para muchas cosas ya sea para seleccionar los elementos para decidir el material que llevará cada elemento o para luego trabajar en otros programas para hacer otro tipo de cosas vale bueno pues esto de los polygroups lo usaremos muchísimo también y luego por ejemplo por aquí también tenemos a ver aquí de Formation es un acceso directo es una especie de panel donde tenemos de forma directa una especie de modificadores que podemos aplicar a la Subtool por ejemplo tenemos este elemento ahora aquí vale pues podemos decirle aplicarle un Inflate por ejemplo vale o podemos esferizar este elemento y además todo partiendo de diferentes ejes vale lo puedo esferizar puedo hacer un tamaño concreto en fin como veis trabajando con esto y con los diferentes ejes podemos hacer diferentes efectos vale esto también lo usaremos de vez en cuando y bien poco más en verdad luego que explicar en cuanto a la interfaz obviamente esto es un programa muy complejo y yo os puedo hacer una pequeña introducción pero es a partir de ejercicios donde vais a empezar a aprender la dinámica del programa y como trabajar el workflow de ZBrush vale así que nada dejamos esta pequeña introducción a la interfaz de ZBrush aquí y en la siguiente lección ya empezamos con un ejercicio concreto para empezar a ver todos estos elementos ya en funcionamiento de acuerdo así que nada bien antes de terminar esta lección os quiero comentar que yo os pasaré dos archivos de interfaz de ZBrush en este caso el 7 y el 8 vale para que podáis cargar pues la interfaz que queráis y la que yo uso también de forma profesional para trabajar para cambiar esto si no lo he comentado ya simplemente si ya lo sabéis pues nos vamos a preference config y aquí en load cargamos el archivo este que os pasaré o que tengáis vosotros de acuerdo le damos a abrir salimos del programa y volvemos a entrar cuando volvamos a entrar tendremos la interfaz colocada como os he dicho os voy a pasar la interfaz de ZBrush 7 que uso yo y la de también la de ZBrush 8 de acuerdo así que nada ahora si dejamos esto aquí y nos vemos en la siguiente lección hasta ahora gracias gracias gracias